Los jubilados y pensionados salieron a las calles buscando algún tipo de reivindicación que los acerque un poquito a la realidad, a ser tomados en cuenta por la realidad. Hay que recordar que la pensión en Venezuela estaba anclada al salario mínimo, pues muchos países lo verán como un gran logro. Lo que pasa es que el salario mínimo son 400 mil bolívares, es algo así como un dólar y medio. Entonces salen los pensionados, los adultos mayores a la calle a intentar conseguir algún tipo de reivindicación, ser tomados en cuenta, porque frente a toda la crisis, más allá del mismo hecho de la pensión, es que el sistema de seguridad social es inexistente, se perdió igual que en todo el resto del sistema de salud. Entonces salieron a la calle y fueron reprimidos como se esperaba que sucediese. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace este tipo de regímenes. Utilizan a la gente y después simplemente las aplastan. Y es algo absolutamente lógico. En particular el chavismo se llena la boca diciendo sobre el altísimo número de pensionados que tiene con respecto a la población. Es decir, hay una gran cantidad de población, recuerdo a ellos, que puede recibir la pensión. Pero volvemos, una pensión menor a dos dólares por mes. Por favor, por favor. Y llevaron detenidos a algunos jubilados y a periodistas también. Sí, eso es lo de siempre. Los pobres jubilados los avergonzarán más, los periodistas los humillarán más y les harán una que otra amenaza, los volverán a dejar a ir y a esperar la próxima protesta. Qué posible gente que trabajó toda su vida, que vivieron a Venezuela pojante, tener que ver esto ahora y salir a la calle porque están ganando un dólar, diez, un dólar quince por mes. Así es, y es eso, porque es una realidad que es muy difícil de que el mundo pueda comprenderlo, porque son números totalmente absurdos frente a eso, pero hasta por esos números hay que pelear frente a la ausencia de todo en el país, porque en el país simplemente no hay nada. Con tu que esta cosa que se conoce como el CLAP. El CLAP tiene un costo que varía, no sé por qué razón, entre 80, 40 mil, bolívares. Para un pensionado recibir ese dólar y pico, esos 400 mil bolívares, implica la oportunidad de acceder a esa oferta, a esa misión, a esa dádiva que entrega el gobierno, porque de verdad al final es una dádiva porque el costo de los productos que están allí no se compara con lo que se cobra por el valor de ese insumo. La gracia es que ese pensionado depende de esa pensión miserable para poder comprar esa cosa del CLAP. Entonces, para poder medio comer una semana y pico, y ver cómo hace con el resto de las tres semanas. Entonces, comen una semana y las otras tres, si no tienen alguien de afuera que les ayude, ¿cómo se mantiene esa gente? Mira, a la buena de Dios. Siempre hemos sido una sociedad colaboradora en muchos sentidos, solidaria, y creo que eso es lo que ha mantenido mucho de la sociedad. Mira, yo he visto ejemplos realmente impresionantes, y fíjate que no te voy a hablar de la clase más pobre del país, sino alguna vez fue una clase media medial, en urbanizaciones de renombre de Caracas, vecinos reuniéndose, simplemente reuniéndose, vecinos. Como hay tanta gente que tiene a sus hijos fuera, que está sola, los vecinos se han reunido y planifican la alimentación del mes, con los aportes que puedan traer uno y otro y otro. Entonces, se les ha hecho más fácil. Me imagino que en clases bajas, eso debe ser un esfuerzo aún más grande, y eso es lo poco que debe estar ayudando. Gracias. 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 Gracias.